Godox SL60W, el foco LED que últimamente está un poquito de moda entre los creadores de vídeos en YouTube. Quiero responder a una pregunta que yo he intentado buscar por internet y no la he encontrado. ¿Sirve este foco para hacer fotografía con luz continua? No te lo pierdas, ¡dentro vídeo! Hola, bienvenidos a vuestro canal Fotografías con Corazón. Soy José María Ponte, fotógrafo, y como os he comentado en la entrada, quiero probar el foco SL60W de Godox para ver si se puede hacer fotografía con él. Estamos hablando de un foco de luz continua y quiero saber cuánta potencia real tiene para ver si es factible hacer fotografía de estudio con luz continua con él. Todos sabéis que para vídeo los requerimientos de luz son menos estrictos que para fotografía. Y el Godox SL60W, lo que significa el 60 es la potencia en vatios que consume el LED y el W es que da luz día. Exactamente os pongo aquí en los grados Kelvin que da este foco. No quiero hacer en esta review, no quiero hacer una review técnica. Los parámetros técnicos os los pondré en una pantalla, pero son fácilmente extraíbles de la propia página web de Godox. Lo que sí quiero ver es el resultado que puedo ofrecer para fotografía. Obviamente también lo voy a probar para ver cómo me da la luz para vídeo y posiblemente grabé un segundo vídeo sobre esto, específicamente sobre la luz de vídeo. La verdad es que estoy bastante ilusionado porque creo que puede funcionar. Deciros que este vídeo no lo patrocina ni Godox, ni ninguna tienda distribuidora, ni ninguna tienda de elementos de fotografía, sino que es una adquisición mía y las opiniones también son absolutamente mías. Como siempre diré con entera libertad que es lo que me parece este producto. Pues lo voy a montar. En primer lugar lo haré sobre el foco desnudo, es decir, sin absolutamente nada. Y en segundo lugar lo voy a montar sobre mi caja Softbox 60x60 de la marca Godox sobre la que os hice una review. Os dejo aquí la etiqueta de la review que hice y así veré cómo funciona para vídeo de una forma bastante cortita. Y después lo más interesante es que lo voy a poner en esa misma Softbox de 60x60 es donde probaré su funcionamiento en fotografía con luz con diva. No os vayáis que esto promete ser muy, muy interesante. ¡Hasta ahora! Bien, pues ya tengo montado el foco LED. Esto estáis viendo cómo está mi set en condiciones normales. Ahora lo que voy a hacer es apagar las luces que utilizo en mi set normal y voy a poner el foco LED a una potencia del 10% y vamos a ver la diferencia de luces. Bien, esta es la potencia que tengo al 10% del foco. Lo tengo justamente enfrente mío, picado, rememorando una especie de iluminación Paramount. Y la sombra esta que podéis ver aquí detrás es la producida por el foco que tenía aquí, que era el que me daba luz antes. Al 10% pues la potencia es bastante escasa, puesto que he perdido dos pasos de iluminación perfectamente. Voy a subirle al 20% y después al 30%. Esta potencia es al 20%, ya se ve bastante mejor, pero aún así tengo bastante menos iluminación de la que tenía anteriormente, con lo cual me voy a ir al 30% y seguramente para quedarme como a mí me gusta, creo que me iré casi al 40%. Esta es al 30%, ya esta me empieza a gustar bastante más y ahora lo que voy a hacer es ponerla al 40%. Un detalle importante es que como estoy utilizando solamente el foco sin ningún tipo de modificador, antes tenía dos off-box con luz continua, con lo cual la luz era suave. Ahora tengo un solo foco, además situado a una distancia de aproximadamente 2 metros, 2 metros y medio, con lo cual la luz que se produce es una luz bastante dura. Veis que la sombra está, el contorno de la sombra es muy definido y las sombras son duras. Y ahora tengo al 40% LED. Ya esta iluminación, si me gusta, si la daría como definitiva, le ajustaría la posición, ponerla un poquito más cerca y ponerla un poquito más centrada, pero decir que este tipo de luz así, pues la verdad es que deslumbra los ojos. Si la mirada se me va un poquito más arriba de lo que es la cámara y se me va directamente hacia el foco, pues acabo deslumbrado. Con lo cual la potencia de este foco para vídeo, si estamos hablando de distancia entre 2 metros y 3 metros, es impresionante. Lo que voy a hacer ahora es modificar un poco la posición del foco, poniéndolo alineado con la cámara y voy a ver qué efecto, sobre todo de sombras, produce. Lo que voy a hacer es quitar los elementos que provocan sombra y a ver cómo me queda el set de grabar. Bien, pues ya he retirado los elementos que me provocaban sombra en la pared. He estado grabando a ISO 200, es decir, si quisiera grabar a ISO 100 tendría que subir un poquito la potencia del LED, pero no lo voy a hacer porque a ISO 200 no da ruido. Y ya como os decía antes, la luz, si se te ocurre la vista pasarse un poquito más arriba y mirar al foco, te deslumbra completamente, con lo cual así lo dejaría. Esto estamos hablando de luz dura. Desde luego no es la luz que más me gusta, sobre todo para poder grabar, porque es bastante incómoda a la mirada, pero tampoco me gusta por las sombras que provoca. Prefiero para la grabación luz suave. Con lo cual lo que voy a hacer en primer lugar es ponerle el accesorio que trae, esta parábola pequeñita, plateada, que lo que va a hacer es darle un poquito más de intensidad y contraste a la luz y lo va a concentrar un poquito, no va a hacer que la luz se difumine porque la va a concentrar en este recinto, aunque después a partir de aquí ya la luz sí se va abriendo. Le voy a colocar en primer lugar esto, pero en segundo lugar le voy a colocar la softbox de 60x60 como dije antes. Aquí la tengo. Le voy a colocar la softbox 60x60 de la marca Godox, que tiene su entrada Bowens, que es el mismo que tiene este foco. Pues vamos a probar en primer lugar el accesorio con el que venía este foco. Ya le he colocado el accesorio, ha aumentado un poquitín de potencia y la verdad es que debe de dar incluso un poquito hasta más textura en la piel. Sin embargo, vuelvo a repetir lo que dije antes, es bastante incómodo de visualizar porque deslumbra mucho, entonces lo que voy a hacer es desmontarlo, voy a colocar la softbox a ver si así consigo una luz suave y además que no deslumbre. Este es como queda el set después de haber puesto el SL60W dentro de la softbox 60x60. Ya las ventajas para mí son obvias. Miro la cámara y si incluso se me va la vista un poquito arriba, ya no me deslumbra, puesto que esta softbox de 60x60 recordaréis que tenía doble tela difusora, por lo tanto la luz se distribuye homogéneamente por toda la superficie de 60x60. Ya no deslumbra la mirada, he perdido un poquito de intensidad de luz, lo puedo ver en el fotómetro de la cámara, pero aún así da bastante buen resultado y lo he mantenido al 40%. Lo que voy a hacer ahora es que lo voy a poner al 50% y voy a ver qué tal va de luz. Pues está en la luz al 50% y la verdad es que lo veo bastante bien. Tengo margen hasta el 100% para sobreexponer y ahora lo que voy a hacer es una prueba muy rápida de fotografía. Voy a cambiar los parámetros de la cámara, voy a poner parámetros normales de 1 partido 200, f2.8 que es la máxima apertura que me da este objetivo que tengo puesto en la cámara y vamos a ver qué ISO necesito con esta potencia del 50% que la foto salga bien. Sí quiero comentar una cosa, que el montaje sobre la softbox me ha resultado un poco farragoso. No sé si es porque era la primera vez, no sé si es porque no estoy acostumbrado a este cañón LED, pero la verdad es que me ha resultado un poquito farragoso. No sé si con posteriores intentos irá la cosa más rápida, lo cual en principio me sugiere que no es un elemento para estar cambiando constantemente o sobre todo si tienes prisa. Si tienes prisa creo que no es la mejor de la forma porque además también la softbox cuando se encaja al foco no se encaja perfectamente como cuando se hace con un adaptador tipo S o tipo S2 de Godot y coloca un flash detrás, sino que se queda la softbox como colgando del foco y eso pues no me ha gustado mucho. He tenido que subir el trípode hacia arriba para poder salvar esa basculación excesiva que me había hecho la softbox en el enganche, que no es un enganche rígido, sino que ha cedido. Bien, ya lo que he hecho ha sido poner la cámara auxiliar, la Fuji X-T2 con el objetivo 35mm f2 también de Fuji y lo que voy a hacer es probar qué posición me da para retrato con lo que tengo ahora mismo, que es la softbox de 60x60 de Godot con el foco LED al 50%. Entonces la primera prueba que voy a hacer es con ISO 400 a ver cómo me queda la fotografía. ¡Vamos allá! La verdad es que queda subexpuesta bastante. Entonces voy a subirle un paso más de ISO, ISO 800. Ya mucho más de este ISO a esta cámara no debo de ponerle porque si no las imágenes me van a quedar con bastante ruido. Pero pruebo el ISO 800 y ahora lo único que me queda es irle subiendo la potencia al foco. Bien, el ISO 800 da la sensación, tendría que mirarlo en el ordenador, que está también un pelín subexpuesta. Entonces lo que voy a hacer ahora es que le voy a poner el foco, lo voy a poner al 100% y voy a ver qué parámetros de cámara necesito para que la exposición quede razonablemente bien. Le acabo de poner el foco LED al 100%. La verdad es que visualmente se nota bastante pero lo importante es ver cómo quedan fotografías. Entonces lo que voy a hacer es que le voy a seguir dejando el ISO 800 a ver cómo va y después lo bajaré a 400. En este caso da la sensación de que está bastante bien expuesto. Lo que voy a hacer es bajar a ISO 400 para luego comprobar en el ordenador cómo ha sido la exposición. Daría la sensación de que está un pelín subexpuesto. Entonces para obtener un retrato ya solamente me queda jugar con el parámetro de la distancia de la iluminación al sujeto. Ahora mismo lo tengo aproximadamente a dos metros. Si lo pongo a la mitad estoy ganando dos pasos de luz. Por la ley inversa del cuadro de la distancia cada vez que separo una fuente de luz una unidad la luz disminuye doblemente. Por lo tanto si lo acerco también una unidad lo que estoy ganando son dos pasos de luz. Ahora mismo tengo el softbox aproximadamente a dos metros. Si lo acerco a un metro ganaría dos pasos de luz. Entonces lo que voy a hacer es que voy a acercar el foco a la mitad de la distancia que tengo ahora para ver si efectivamente con este foco y con este softbox puedo sacar fotografías con luz continua. Bien, ahora lo que tengo es colocado al estilo Rembrandt es decir a 45 grados y picado también 45 grados la luz sobre el sujeto. A una distancia pues aproximadamente de un metro. A lo que veo en el vídeo la cara la tengo sobreexpuesta. Lo podéis ver ahora mismo todo. Voy a sacar la fotografía a ver qué tal va y en función de eso pues ya puedo afinar un poco el parámetro. Parece que tendría que verlo en el ordenador pero parecería que ya si he conseguido incluso está sobreexpuesto la parte iluminada dentro del retrato Rembrandt. Quiere decir que si esta impresión que me da a través de la pantalla del móvil sería cierta pues es posible sacar retratos con esta luz continua puesta al 100% con un ISO 200 incluso un ISO 200 y a F2. Voy a probar con ISO 200 a ver cómo me queda la exposición de la parte que tengo más iluminada con este esquema de retrato. Bien, pues esta ha sido la pequeña prueba de campo que he realizado. Ahora lo vamos a ver en el ordenador y vamos a sacar las conclusiones ya de una forma más científica puesto que vamos a ver exactamente cuál es el nivel de iluminación que se produce en el rostro y ya podremos tener las conclusiones. ¡No os vayáis! ¡Hasta ahora! Como recapitulación podríamos decir que este foco SL60W para vídeo es excelente ya lo hemos visto de forma sobrada. Para fotografía anda un pelín justo si quieres andar sobrado y poder poner apertura pues en torno a los 4, a los 5,6, a los 8 se queda evidentemente muy corto salvo que tienes de una ISO bastante alta lo cual exige que la cámara sea bastante potente en cuanto a ISO pero creo que en esta toma inicial es decir que ha sido justamente hoy cuando me ha llegado cuando lo he abierto cuando he hecho este vídeo es decir que es una prueba de escasamente una hora creo que tiene bastantes posibilidades porque si al vídeo le unimos que podemos hacer fotos en condiciones bastante atasadas pero fotos a fin y al cabo de retrato con luz continua creo que es un aparato bastante polivalente. Ahora hace falta ver cómo va evolucionando con el tiempo por ejemplo si lo tienes en una sesión donde el tiempo donde lo tienes puesto a potencia elevada es alto pues cómo se calienta cómo funciona el ventilador cuánto ruido hace si varía la potencia de luz si varía la temperatura de color son parámetros interesantes que veremos en siguientes vídeos. Ahora mismo sí creo que es bastante recomendable este foco LED Godox por su polivalencia vídeo desde luego que sí fotografía parece que sí y alguien que se atreva para salir en el próximo vídeo de YouTube en una sesión de retrato en estudio con luz continua la del God SL60W y el de la zona de Granada, España pues que mande un mensaje y vemos cómo se podría articular voy a hacer un segundo vídeo donde voy a colocar este foco en un modificador más grande lo voy a poner mínimo en una softbox de 80x80 y voy a jugar con distintos parámetros voy a jugar con la distancia voy a jugar con las telas difusoras voy a jugar poniéndole un panal de abejas y vamos a ver qué funcionamiento me da en retrato también deciros que la siguiente prueba voy a utilizar la Canon R6 que para ISO funciona muchísimo mejor que la Fuji X-T2 con lo cual me dará un dictamen mucho más certero puesto que la Canon R6 es mi cámara principal y es la cámara con la que voy a hacer la mayoría de los retratos y en tercer lugar si consideráis interesante con este producto que haga alguna prueba que no he comentado pues me lo podéis decir también en los comentarios igualmente si hay cualquier otro tema que os interese que veamos en un próximo vídeo pues me lo podéis comentar y iré preparando esos contenidos para que sean del agrado de todos los que seguimos este canal pues bien ya hemos llegado al final del vídeo espero que os haya gustado si ha sido así por favor like si te gusta el canal por favor suscríbete ayudaría muchísimo es un canal que está empezando cuesta mucho trabajo ir aumentando el número de suscriptores si tienes pocos suscriptores YouTube no muestra el vídeo a muchas personas sino a muy poquitas por lo cual si te gusta el vídeo si te gusta la filosofía del canal harías un tremendo favor suscribiéndote porque así accederías al contenido de una forma más rápida porque YouTube te lo muestra la campanita para que YouTube también te avise y como digo siempre en primer lugar muchísimo cuidado muchísima precaución con la salud porque el COVID-19 estamos en el 2021 y todavía no se ha ido y queda bastante para que se vaya por favor muchísima precaución tengamos muchísimo cuidado y en segundo lugar pongamos corazón a nuestra vida a las pequeñas cosas a las grandes cosas a las cosas del día a día a las cosas importantes a las cosas pequeñas disfrutemos con todo el corazón de la fotografía tanto haciendo fotos como siendo fotografiados y la semana que viene nos veremos en un nuevo vídeo aquí en tu canal Fotografías con Corazón yo te estaré esperando esperemos vernos todos hasta la semana que viene en un próximo vídeo ¡Adiós! Creadores de contenido paramos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!